¡Suscríbete al canal! ¡Perros, conches, humanos! ¡Huevecinos de mierda, también me cagaron toda la grabación, hijos de perra! Una cosa chiquitita, una bolita de pelos Bueno, de pelos, sí, sí, bastante de pelos Era una bolita Rosada Y... ¡Nada! ¡Empecemos! ¡Tasmania, acto 1! Bueno... Me encanta este juego desde muy pequeño Cabe recalcar que las primeras etapas son bastante fáciles Y... Más adelante se van poniendo cabronas Así que... Más adelante van a tener a un Konaru... Un Konamaru puteando Un Konamaru puteando por todo Mierda Se me escapó el Kiwi Estoy jugando con el teclado Ojalá más adelante tener un Jopad Para poder jugar Mejor De lo que podría jugar con un teclado Ya que el teclado para mí se me está haciendo... O sea, en este minuto, sí Se me está haciendo bastante difícil Se me está haciendo bastante difícil controlar a Tasmania De verdad Prefiero mil veces jugar con un Jopad que con el teclado Pero bueno Como dice la canción Es lo que hay Así que... Vamos a continuar con esto ¡Ah! ¡Bien! En la primera etapa tienes que comer 3 kiwis Y más adelante se van a ir incrementando La cantidad de los kiwis que tienes que comer Más adelante se van incrementando la cantidad Así que... Bueno, sigamos Segunda etapa La música ¡Oh! La música de este juego Me encanta la música de este juego Me encanta, me fascina Por cierto Aquí aparecen autos y cosas así por el estilo Tienes que tener cu... Dado de que te atropellen o que te caigas al agua Porque Tas no... Nada Tas odia el agua ¡Acá hay otro! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Acércate! Gracias Y se me fue el pájaro que estaba arriba Un... Un autobús ¡Mierda! Pájaro de mierda ¡Pájaro de mierda! ¡Pájaro de mierda con che... Cerdo de mierda, güey! No es que sea malo Es que... El teclado me incomoda Otra vez Otra vez Escapo ¡Agárralo mierda! Gracias Oh, el pájaro Julián Cha pelota Bien, me lo comí ¡Oh! Y este tipo que aquí con la moto Me da comida O a veces me da golpes ¡Excelente! Me lo comí Vaya, que incómodo es jugar con el teclado Me cago en 10 ¡Qué incomodidad más grande, güey! ¡Se me arrancó el kiwi! Ahí va el otro ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! Odio cuando pasa eso, güey Cuando choca y... Va encima Insisto, estoy jugando con el teclado Y se me hace bastante... Hijo de perra Ven pa'ca Ven pa'ca, conchetumare Ven pa'ca Acércate Se me está haciendo bastante difícil, güey Me está igualando que me quedan 50 minutos Conchetumare No puede ser, güey Y yo soy terrible, güey, en este juego Pero el teclado no me acompaña mucho, güey ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Bien, gracias Conchetumare No voy a perder No puede ser Güey, ¿cómo no va a haber un kiwi? En serio Es que no te la creo Es que no te la creo Es que no te la creo ¿Cómo no va a haber ninguno? ¡Cómetelo, conchetumare! ¡Ah, la puta madre! Me cago ¡Ah, ya! ¡Piro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya! No me vuelven si uso rewind, por favor Tengo Un teclado anexo Al computador Por Por precavir Que me eche el teclado De mi Del computador De mi hermana Porque si estoy grabando En el computador De mi hermana todavía Eh Wow, que difícil es jugar A esta mierda Con el teclado Necesito urgente Un jogpad Uh, conchetumare Casi me atropella Cuidado Mierda Cuidado Excelente Excelente Más tiempo Excelente Me comí otro ¡No, dinamita! Corre, 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 corre ¡Sata! ¡Ah! Eso le estaba diciendo Delante Que Que pueden darte Esta dinamita Maricón De mierda Bueno Primero me da algo Para comer Y después me da Dinamita Bueno, maricón Bien, mío Bien La pasé Increíblemente La pasé Mucho más rápido Que la segunda etapa Siendo que la segunda etapa Me gusta Me gusta Y aparte Es más fácil O sea ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Bien Continuemos Con nuestra aventura Todavía me acuerdo Cuando hice El gameplay De De Tiny Toons Adventure Que recuerdos Lo reviví El otro día Empecé a revisar Ese Video Esos videos Bueno Esos seguidías De videos De Tiny Toons Ah, se me escapó Un kiwi No, se fue Bueno Excelente Va otro Ah, mierda Se me escapó No importa Aquí hay más Bien Ajá Ajá Bien, se me escapan Para los lados Weón Ay, qué difícil Jugar con el teclado La cagó Weón Ah, se me escapó Otro Creo que en este bonus Sacaré muy poco Ya saqué Muy poco Me quedan Seis Seis segundos Tres Dos Y perdí Estás ready For act two Y bien chicos Nos vemos En una próxima ocasión Donde estaremos jugando Este mismo juego Eh Fue con Aero 1995 Ki Y desde aquí Les digo Muchas gracias Y sayonara Adiós